¿Sí? No me digas que ya ha llegado. ¡Oy! Os estaréis preguntando qué coño pasa que con estos días que hemos estado publicando posts en la comunidad, en Instagram, sobre algo, ¿no? Un reto Acuariotuber 2018. Bueno, pues en este primer vídeo lo vamos a explicar y para ello os voy a leer, que lo tengo por aquí, la carta que hemos recibido en la que explica en qué consiste el reto Acuariotuber y es una carta que nos han enviado retándonos a participar en el reto Acuariotuber 2018. Lo primero quiero deciros quiénes son los que vamos a participar en el reto para que también podáis ir a sus canales y podáis ver los diferentes vídeos. Son Pedro de Acuario BCN, Álex de Acuatí, Raúl de Acuario de Retules y Eri de Acuariotuber. Los conocéis ya todos de sobra y bueno voy a empezar a leer la carta en la que se explica perfectamente en qué consiste este reto, ¿vale? Hola Dani, que soy yo y ha recibido esta carta es porque ha sido oficialmente invitado a la primera edición del reto Acuariotuber 2018 patrocinado por Beta Acuario junto con salvajes.es. Esto es la invitación que le enviaban a Mortal Kombat a los participantes con el fin de promover esta pasionante afición que compartimos hemos organizado esta competición amistosa y hemos invitado a distintos youtubers con canales especializados en acuariofilia para llevar a cabo este reto, el cual consistirá en la realización de un montaje de paisajismo acuático. Para hacerlo más interesante y justo, todos tendréis los mismos recursos disponibles y el mismo tiempo para realizar el montaje, buscando así que compitáis en completa igualdad de condiciones. Solo os podéis valer de vuestro talento, originalidad y sobre todo de vuestros seguidores que os lleven a conseguir este ansiado triunfo. Así que ya sabéis, desde el minuto uno en el que veáis hasta que se abra las votaciones tenéis que votar por Aquacool porque es vuestro canal favorito y tenéis que apoyarme en este reto. Además, sobre todo para tumbar a esta gente que tienes un gustazo, ganarle a Eric, ganarle a Dale, ganarle a Pedro, a Raúl, hay que fundirlos a todos porque este es vuestro canal favorito. ¿En qué consiste este reto? Este es importante ya, aquí ya empezamos a entrar en materia. Como verás, somos un poco juguetones, así que el reto tiene sus propias normas y limitaciones. Todos competiréis con el mismo tipo de acuario, aunque cada uno puede elegir la medida. Por cortesía del fabricante Betacuario, acabas de recibir una de sus fantásticas urnas de la serie LINE en su versión construida en vidrio óptico o WG que es Optic White Glass. Todo un lujo de acuario para que realices tu montaje, no puedes poner excusas. Nosotros en este punto hemos cogido el acuario de 74 litros, creemos que es lo óptimo para hacer un reto perfecto y que nos daba para hacer un montaje, el montaje que queríamos. Así que hemos elegido ese acuario que además nos viene con mesa y lo veremos en el montaje en un vídeo posterior, que ya os digo que os va a gustar bastante. Tiene muy buena pinta esto. O sea, nosotros la verdad es que estamos bastante impactados con todo esto que se está moviendo. Todos tenéis el mismo presupuesto para la compra de material y por otra parte, gracias a salvajes.es, te hacemos entrega de un cupón por un valor de 150 euros para comprar en la propia tienda online de salvajes.es.es. Todos los materiales de decoración necesarios, los que tú decidas dentro del amplio surtido de roca, madera, sustratos y plantas que están en salvajes, elige bien para que puedas ganar el reto. Plazo de realización. Tienes hasta el día 23 de diciembre para planificar y realizar tu skate. Fecha en la que publicarás tu pequeña gran obra de arte mostrando el proceso y la foto final. Cuidado con esto. Con la que competirás con otros youtubers en esta primera edición del reto Aquaritubers 2018. Esta es la que me tenéis que votar ese día. Tenéis que dejaros el dedo votándome, ¿vale? Importante esto. Se habilitará un sistema de votación única donde vuestras creaciones podrán ser juzgadas y votadas y que darán a conocer quién es el ganador de la primera edición del reto Aquaritubers 2018. Estamos realmente felices de contar contigo en este evento y te deseamos mucha suerte. Patrocinado por Beta Aquarios y Salvajes. Bueno, un poco de conclusión. Os voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en este vídeo. En este vídeo vamos a ver el unboxing justamente después de esto. Vamos a ver el unboxing del acuario porque me interesa mucho, es muy interesante ver cómo envían los acuarios este Beta Aquarios, ¿vale? Un acuario que lo envían desde Tarragona y que ha llegado aquí, en este caso, a Sevilla. Es muy importante ver cómo viene empaquetado y cómo está todo guardado. Después del unboxing, de ver un poco el acuario y las características que tiene, explicarlo un poco, vamos a realizar la compra en salvajes.es donde vamos a echar ese cupón con los productos que vamos a elegir para el montaje, ¿vale? Ya esto os dará una idea de lo que queremos montar. Vamos a hacer la compra en salvajes.es, veréis cómo se realiza una compra, por si alguien también quiere hacer lo mismo que nosotros y realizarla. Primeras conclusiones mías. Primero, el acuario viene embalado perfectamente. Venía en un palé junto con la mesa, la mesa debajo del acuario encima, por supuesto, y venía con un papel puesto que el cliente no va a recibir, no va a aceptar el acuario si le quitan el palé. Es importante porque el palé aporta estabilidad a la hora de transportar en un acuario. Eso es importantísimo. Venía con todas las protecciones pertinentes. Completamente acorchado y la verdad es que así, a primera vista, sin haberlo abierto. Lo único que le hemos quitado son los plásticos exteriores para poder grabar la intro y demás. Están de 10. El envío de momento de 10. Además todos conocemos cómo son las empresas de transporte, lo descuidadas que son. Y este tenía varias advertencias sobre sobre el paquete avisando a los transportistas de que estaban manipulando un paquete bastante delicado. Comentaros que estamos muy orgullosos de que se está moviendo mucho el mundo del acuariofilia. Se está adaptando a los tiempos. Betacuario es una gran constructora de acuario, una marca muy conocida en España y que se está adaptando al igual que Salvaje, que es una de las mejores tiendas que hay en España y desde luego es una de las tiendas más famosas de YouTube y que se adaptan a los nuevos tiempos y confían en nosotros para que realicemos este tipo de vídeos y aportemos entretenimiento, hagamos hobbies, hagamos comunidad, que es importante el acuariofilia en España y de paso podéis ver cómo ellos envían los acuarios, cómo son sus acuarios y en el caso de Salvaje pues cómo montar un acuario con productos de Salvaje que nosotros estamos encantadísimos porque tienen una variedad bastante grande y nos va a aportar lo suficiente para realizar este montaje. Aparte de que estamos creando un contenido yo creo que divertido e interesante a la vez a la hora de hacer estos vídeos con este con este reto y esperamos desde aquí, desde Aquacool, que esto sea una tradición que se mantenga por años porque realmente estamos haciendo algo muy grande para este hobby que es la acuariofilia. Esto aporta muchísimo, esto va a ayudar muchísimo al hobby, ya lo digo, se están adaptando una señal muy grande de que las marcas se están adaptando a los nuevos tiempos. También deciros que nosotros solemos realizar revisiones de productos que de vez en cuando nos envía alguna marca. Yo en particular no suelo realizar revisiones de productos que no me llaman la atención desde fuera, que no los veo de calidad. Ya he rechazado en más de una ocasión algún producto por eso veis pocas revisiones negativas en el canal porque realmente para yo tener una revisión negativa me tiene que sorprender el producto mal. Y cuando Eric me dijo que Beta quería hacer una colaboración con nosotros automáticamente vi el cielo porque los acuarios de Beta tiene una pinta impresionante y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver el unboxing de la urna y después vamos a ver el pedido en salvajes.es. Bueno vamos a realizar el unboxing de la urna, lo hemos puesto sobre el mueble que ya está montado pero esto lo vamos a ver en un vídeo posterior en la configuración de todo el acuario. Vamos a ver cómo viene, ya os digo que venía en un palé junto con el mueble abajo y totalmente acorchado con plásticos y con protecciones en las esquinas. O sea que venía perfecto y una serie de advertencias a los repartidores para que no coloquen nada encima por lo tanto todo perfecto. Y ahora vamos a ir abriendo lo que es la urna y vamos a ver la caja. Esto lo he abierto yo hace un momento para no tener que pararnos aquí ahora mismo y bueno vamos a ver cómo viene esto. Bueno lo primero que vemos son las protecciones, las protecciones en las ocho esquinas, o sea que por ese punto perfecto. Vemos que el acuario viene perfecto, que no tiene ninguna señal, o sea que muy bien. Aquí viene la garantía, la garantía esto que es, ah un sobre de comida, muchas gracias. Y bueno aquí la garantía que nos dice que todos los acuarios Beta se entregan con una garantía de tres años, desde la fecha de adquisición contra todo defecto, contra todo defecto de fabricación. O sea que eso es un punto a favor, que ellos confíen en la fabricación de sus acuarios durante tres años como máximo. La verdad que eso está bastante bien. Bueno la garantía se limita al acuario, no cubre daños causados por la fuga del agua a objetos animados o inanimados, etcétera. Bueno, lo típico de las garantías, ¿no? Vamos a sacarlo y lo vamos a colocar sobre la mesa y hablamos un poquito del vitrio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya lo hemos sacado de la caja y la verdad es que estamos maravillados. Le hemos puesto la iluminación para poder grabarlo mejor, para que se vea mejor. El cristal es espectacular, se ve hiper transparente. El cristal óptico, la verdad es que yo no me he fijado hasta que no lo he visto de cerca como en este acuario. Nunca me había fijado en esto y es una maravilla, una auténtica maravilla, la verdad. Se ve el acuario súper bien acabado en todos los aspectos. O sea que una maravilla, una auténtica maravilla. Así que bueno, ya tenemos el acuario montado en el mueble, listo para el reto. Nos vamos a salvajes.es y vamos a hacer la compra de los elementos necesarios para incluirlos en esta maravilla de acuario. Ya estamos aquí en salvajes.es y vamos a proceder a realizar el pedido para el reto AcuarioTuber 2018. Vamos a enseñaros un poquito cómo es la web. La verdad es que está muy, muy bien. Es una web que tiene muchísimos productos. Tiene para perros, para gatos, para peces. Todos los que veis aquí está muy bien dividida por categorías y nosotros vamos a ir viendo la parte de los peces, que es la que nos interesa. Si vosotros queréis comprar en salvajes, pues simplemente entréis en salvajes.es y podéis buscar aquí la categoría que necesitéis. Añadir los productos al carrito, como lo vamos a hacer nosotros ahora mismo y realizar el pedido. Es una tienda online muy, muy intuitiva. Nos vamos a PC y lo primero que vamos a hacer es buscar el sustrato que vamos a utilizar para el montaje. Vale, sustrato para acuario, sustratos. Vale, yo voy a utilizar el manado Dark. Vale, que no lo hemos probado aún y la verdad es que estoy deseando utilizarlo. Vamos a comprar el de 10 litros. Añadimos al carrito. Vale, ya tenemos el primer producto en el carrito. Y vamos a comprar también arena de silice. Vale, esto ya veréis para lo que lo vamos a utilizar, pero bueno, os adelanto que también es para hacer las montañas. No sé, vamos a usarla para darle altura al montaje, ya que la arena de silice pues es uno de los productos que es totalmente inocuo para el acuario. Y también podemos, quizás ya veremos si hacemos algún detalle de algún camino o algo con este tipo de arena. Esto ya lo veremos en el montaje que tampoco quiero desvelar demasiado. Bueno, ya tenemos el sustrato. La parte de abajo vamos a continuar con los elementos de decoración. Y vamos a comprar. Lo primero, raíz de viña roja y vamos a añadir una pequeña. Esa es un raíz de 100% natural y para su uso en acuario. Totalmente inocuo y especiales para utilizarla en acuario. Ya sabéis que no cualquier madera se puede utilizar los acuarios. Estas que venden en tiendas de acuariofilia especializada, por supuesto. Añadimos una pequeña y vamos a añadir dos gramos. Creo que con dos medianas, perdón. Yo creo que con esto, serían estas tres, tendremos más que suficiente, ¿vale? Porque la madera la vamos a trabajar. Seguimos con decoración porque vamos a buscar la roca. Roca Black Lava, que es la roca de lava volcánica. La negra también la tenéis en color rojo. Y esto lo venden por kilos. Por lo tanto, vamos a comprar 5 kilos de roca. Añadimos al carrito. ¿Por qué he utilizado esta roca en este reto? Es primero, principalmente, por su contraste con las raíces, ¿vale? Con el color. Aunque con el manado no vamos a tener bastante contraste, pero bueno. Ya veremos cómo vencemos ese hito. Pero bueno, yo quería probar el manado dar, que además que me gusta el sustrato negro. Y veremos a ver cómo lo complementamos con esta roca, para que tampoco parezca demasiado color. Quizás que con plantas le daremos el contraste, ¿vale? Con plantas verdes. Vamos a utilizar 100% plantas verdes, que ahora las veremos. Esta roca pesa muy poco, por lo tanto, comprada al kilo, vamos a tener mayor cantidad. Pasa igual que con la roca dragón, pero esta pesa incluso menos. Tenemos la roca, tenemos el sustrato, tenemos la madera, y ahora vamos a buscar las plantas. Esta del tirón, anubia nana, por supuesto. La Pogosterone Ferry, esta es una de mis plantas favoritas, también la vamos a utilizar. Y alguna Cryptocorine, que también nos gusta mucho. La Untulatus Green, también la vamos a poner, ¿vale? Yo creo que ya tenemos de sobra. Vale, pues una vez tengamos decidido todos los elementos que queremos comprar en salvaje.es, pues si no estáis registrados, os registráis aquí. Dirección de envío, marcáis los elementos. Nosotros ya estamos registrados, así que vamos a entrar con nuestra cuenta. Vale, estamos ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocar el código promocional. Eso es. Estamos más que satisfechos. No hemos gastado el tope del cupón que nos daba Eri, pero bueno, yo creo que para un acuario de 74 litros, esto está más que de sobra, vamos. Si queréis añadir un comentario. Vale, pues ya lo tenemos todo al completo, así que ya una vez tengamos esto, simplemente comprar ahora. Ya esperamos a que nos llegue el envío. Vamos a sacar las conclusiones, ¿no? Bueno, esto es todo de momento. Esta semana vamos a publicar dos vídeos más. Uno, el montaje y la configuración inicial que va a tener el acuario, solo el acuario, más la mesa y también hablaremos un poco de la iluminación que va a llevar y el filtro. Y dos, el unboxing del pedido a salvaje.es, que habéis visto cómo hemos comprado ahora, pues vais a ver cómo vienen los productos empaquetados y demás, que yo creo que también es muy interesante ver cómo una marca, como es salvaje.es, envía sus plantas, envía sus productos desde Valencia hasta Sevilla, por ejemplo, que este es el caso. Así que bueno, estar muy atentos a estas semanas en el canal. Recordar que dentro de muy poquito saldrán esos vídeos, saldrá el vídeo del montaje final y con la foto y que ya os haré un vídeo de publicidad para que vayáis directamente a votar para que AquaCool, vuestro gran favorito, sea el ganador. Así que nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.